Según la Policía Bucaramanga, estas nueve personas son buscadas para ser identificadas por una presunta comisión de actos vandálicos y delitos en el marco de la protesta social. Hemos logrado identificar a varias de las personas que han participado de estos hechos. Ya existe una noticia criminal por cada uno de estos hechos y por supuesto nos corresponde investigar, identificar y capturar a estas personas. En Barranca Bermeja, la policía de Magdalena Medio también reveló el cartel que busque identificar a personas que habrían cometido actos vandálicos y delitos en las manifestaciones. Apoyándonos en el componente tecnológico y luego del análisis de más de 4.680 minutos de video continuo, hemos podido evidenciar la participación directa de 12 sujetos, quienes presuntamente serían los responsables. En el puerto petolero, las autoridades dieron a conocer estos videos en los que señalan por qué se pretende identificar a estas personas. En una de las imágenes se aprecia cómo un grupo de jóvenes, al parecer incluidos algunos posibles menores, preparan bombas molotov para ser lanzadas contra la fuerza pública. La agresión constante a nuestros uniformados con artefactos explosivos improvisados, bombas incendiarias y elementos contundentes. En otro video se aprecia a un grupo de manifestantes que lanzan piedras contra una cámara de vigilancia de la policía. En otra imagen se puede apreciar a algunos de los jóvenes que habrían participado en las protestas y que estarían consumiendo, presuntamente, lo que parece sustancias alucinógenas. Hacemos el llamado a la comunidad para que nos suministre información que conduzca a la identificación y judicialización de estas personas que han vandalizado las manifestaciones en Barranca Bermeja. Con estos soportes, la policía ha expedido estos carteles con el propósito de identificar a personas que se infiltran en las marchas para generar desórdenes y darle una mala imagen a las manifestaciones.